Yo hago la manera de enseñar el instrumento, cosas de este tipo, no sé. Vale. No sé, tú puedes preguntar. No, a mí siempre me interesa un poquito cosas que saben o no saben. ¿En su familia había descendentes musicales? No. No. Bueno, había gente que había cantado en coros, tíos, que tocaban el piano o la guitarra, la bandería, pero nadie, profesional, nadie. A mi padre le gustaba mucho la música y entonces él siempre dijo que, el primero dijo que tuviera, porque él tenía mucha envidia de la gente que lo había visto. Entonces mi abuelo nunca le dejó. Entonces cuando él se hizo mayor, lo primero que hizo fue comprarse un violín, porque le gustaba mucho y se compró una pianola. Y él tocaba, bueno, y hacía sus tangos y sus cosas y tal. Y entonces cuando yo nací, pues cuando tuve cinco años, empecé en el colegio a tocar el piano y al colegio se empecé, porque a mi padre le gustaba mucho. Lo que pasa que él no pensaba que después a la niña le saldría músico, pero bueno, le salió músico. Pero no había un poliante de la iglesia. ¿Y sería posible que nos hiciera un pequeño recuerdo o el más importante que les ha dejado cada maestro suyo? Yo creo que todos me han dejado aportaciones diferentes. Todos han sido muy importantes en lo que yo hago también, en la evolución también, digamos, pedagógica. María Canela era una persona maravillosa, una gran pianista, una gran artista y muy libre. Me dejó, yo una de las cosas que le agradecí siempre mucho es que yo tenía una profesión en Madrid que era muy rígida y que no me dejaba de mirar un dedo por ahí y por allá. Y ella me dio un, me dejó muy libre para ir tocando, me corregía lo que tenía que corregirme. Y entonces sería medio como una libertad muy grande, ¿no? Después Ramón Collo creo que me hizo una pianista porque me abrió, o sea, yo era muy jovencita, tenía no sé si 16 o 17 años y tocaba mucho. Yo tenía muchos dedos y yo le ponía ahí y yo corría y era una... Y entonces él me hizo un sonido grande. Me hizo... Me hizo una pianista, ¿no? De salir de... Yo creo que Curcho me organizó la piedra mucho. Como dije, era también muy estricta, pero entonces era un poco un entremedio de lo que yo había sido, de lo que era. Y entonces me organizó un poco la vida. Y Miguel me ayudó mucho porque era una persona magnífica. Yo me acuerdo que tenía que hacer el tercer de Prokofiev y bueno, era un concierto muy importante. Y él me ayudó una barbaridad a salir por primera vez a partir del museo de hablar con el tercer de Prokofiev, que creo que era, no sé si era la primera o la segunda vez que se oía, ¿eh? Y con que no se tocaba. Y después, yo creo que Eunice Moura, para mí, fue la persona que me dio más herramientas para enseñar. Porque él combinaba muy bien toda la parte, digamos, musical con la parte física. Y a mí esto me va muy bien. Yo tengo una especie de, no sé por qué, pero cuando veo que a una persona le duele el brazo, a mí me duele. Yo no sé, me tengo que, porque me... Y entonces aprendí mucho de esta manera, de trabajar. Entonces, de hacer de ese entornillador, ¿no? De las cosas cuando las cosas no funcionan, ¿no? Y poquito a poco aprendes a que la gente tiene que aprender a tocar de una manera tranquila con su cuerpo, sacando las cosas que tiene de dentro. Porque cuando las cosas están crispadas, por muy músico que sea una persona, cuesta mucho que la música salga. Entonces, muchas veces, a veces, viene la gente que es más músico, es la que tiene que ver más dificultades para tirar adelante. Porque se emociona, o sea, y entonces todo queda ahí encogido. Y hay que buscar un sistema, esto es complicado a veces, de que lo que aquella persona tiene dentro pueda sacar con agilidad, respirando y haciendo la música en una manera tranquila. Esto es una de las cosas que a mí me demora medio más como herramienta, ¿no? Pero he sido una persona, yo trabajé bastante con él, y entonces es la herramienta, yo siempre digo que nunca le agradezco bastante la herramienta que me dio para enseñar. Para enseñar, fue algo real. Realmente es una persona, porque todavía está, o pues ya está muy viejito, pero es una persona en este aspecto que muy poca gente hay que tuviera esta capacidad para, además, para detectar dónde está el problema, ¿no? O sea, aprendí que haces así, es como el que hace una radiografía, ¿no? Y se levanta y me decía, el problema está aquí. Y efectivamente el problema estaba allá, ¿no? Entonces es muy bueno, ¿no? Esta parte que aprendí con él, esto me ha ayudado mucho. Y bueno, yo poco a poco también he ido pensando en cosas y desarrollando cosas, que claro, no te quedas nunca estancada. Una de las cosas de la pedagogía que es bonita es que tú piensas a veces, estás y bueno, a mí me ha pasado por la noche, no sé, estas dices, bueno, ¿y a aquel por qué demonios eso no le sale si yo tendría que salir, no? Y entonces no puedes dormir, es que es terrible, ¿no? Y ostras, y de golpe es eso. Y vas al día siguiente a clase y aquello empieza a funcionar, ¿no? Es, es, yo creo que siempre la pedagogía, el ser maestro, es un poco tener esta ilusión, ¿no? De ayudar. Pero él me dice, oh, es que no, 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 es que tú ayudas y ya está. En realidad lo que hacen los alumnos lo hacen ellos. Si un alumno no estudia o no es capaz de asimilar lo que tú le das, ya puedes cantar misa, que no sirve. Pero tú estás ahí para ayudar a aquellos alumnos que quieran hacerlo. No importa tampoco las condiciones que tenga, porque a veces decimos, oh, es que es una persona de tanto talento, quiero una persona de mucho talento, pero es que a veces una persona que no es de tanto talento puede hacer después un trabajo que nos hace mucha falta. Puede hacer, yo que sé, una pedagogía de pequeños muy buena, o si saben hacer muy bien las cosas. No sé, todas las personas tenemos cosas que aportar, ¿no? Entonces lo importante es saber también detectar aquella persona que tienes delante, qué podrá aportar. Y tratar de trabajar a ver si lo consigues o no, o la ayudas a conseguirlo, ¿no? Porque también hay gente que piensa que no son las aspiraciones, y dices, mira, yo creo que por aquí te equivocas. Yo creo que si fueras por aquí sería mejor, ¿no? Es, bueno, es mi manera de pensar, y mi manera de pensar mucho en el aspecto pedagógico. Es lo que yo he tratado de hacer siempre. Y bueno, a veces ha funcionado, a veces no tanto, pero bueno, pues nos ha ido sacando, ha ido saliendo delante. Una cosa que a mucha gente le ha llamado la atención de sus alumnos, que primero la calidad común que tienen todos, y después que son muy diferentes unos que otros, que no ha sido aquello de imponer una manera y todos tocan como yo digo, sino que... Es que es imposible. A ver, si tú tienes, a ver, por ejemplo, aquel señor de aquí que tiene un brazo, era muy delgado, entonces tenía un brazo enorme y tal, y coge a San José que es pequeñito, y que es pequeñito y que tiene el brazo corto, es que no pueden tocar igual. Es que es imposible. Es imposible. Entonces tú tienes que adaptar lo que toca. Cuando una persona tiene un brazo, por ejemplo, muy largo, como a él le pasa, entonces el peso es muy diferente, porque el peso, como aquel de allí también, que tiene unos brazos enormes, es igual, porque el brazo es tan largo, el peso del brazo ya es mucho más grande que lo que tiene una persona que es más bajita, más pequeñita. Entonces no puede tocar igual. Entonces no puede tocar igual. El peso es diferente también. La manera como se coloca, no sé, si uno ve a Horovitch, ve a Rubinstein. Es que es imposible que tocaran igual. Es que no puede ser, ¿no? Ahora si veías aquel señor bajito con el pelito así, que salía tiquiquiquiqui, era esto, ¿no? Y veías a Horovitch, el pelo baja, y todo el brazo. Es otro mundo, ¿no? Es que Horovitch no podía tocar como Rubinstein físicamente. Ya, evidentemente, desde el punto de vista musical, tampoco, porque a la persona tiene su personalidad, ¿no? Pero desde el punto de vista físico, es imposible que Horovitch toquera como Rubinstein, y que Rubinstein tocara como Horovitch. Es que es imposible. Lo que es muy importante, es cuando tienes delante la persona, saber qué vas a hacer con aquello, ¿no? Que como la vas, no. Y una cosa que es muy interesante, ahora que hay muchos, que muchos enseñan, ¿no? Que los niños, los colocas, los pones y tal. Y después hay una época, un poco adolescente, sobre todo los chicos, que de golpe crecen 20 centímetros, les crece el brazo un kilómetro, no saben qué hacer con los pies, y eso es un problema terrible. Eso es el trabajo más grande del pedagogo, saber adaptar aquello, que no saben dónde está, ni de esto ni de la parte hormonal, porque claro, de golpear y todo se está saliendo, ¿no? Y dices, bueno, a ver, vamos a tratar de encajar todo esto, a ver cómo vamos a solucionar esto, porque es muy complicada aquella época. Para mí, es la época más complicada de la pedagogía, o sea, que la tendría que hacer gente que supiera muy bien qué haciéndote de manos. Porque es una época muy, muy difícil, muy difícil, que crece todo, ¿no? El niño es una cosa, y de golpe el niño no. Va haciéndose mayor, va haciéndose su personalidad, todos no. Pero bueno, las de convencer, todo se tiene que adaptar, ¿no? Tienes que adaptar todo lo que le va pasando en la cabeza y lo que le está pasando en el cuerpo, ¿no? Y es una época muy difícil de la pedagogía. Yo creo la más difícil de todas. Porque la más bonita es los grandes, cuando se ponen allí, vamos a hablar de todo. Es muy bonito. Todo gusta esto, ¿no? Pero primero uno tiene que poner las cosas en su sitio, si no, no hay nada que funcione. Y en sus años, tenéis que ser el auditorio de Barcelona, que hizo también desde muy pequeños a los alumnos, todas las etapas de... Yo lo he hecho todo, todo, todo. Yo todo, desde los pequeñitos, pequeñitos, hasta... hasta trabajar en un colegio, al principio, cuando era estudiante, y hacía... con los niños nos enseñaba a cantar, y tocaba un poco la flauta y todo. O sea, yo lo he hecho todo. Todo. Y creo que... Empezar a enseñar por arriba, tampoco es bueno. Había mucha gente que decía que... que lo que hacía la gente... que era el mayor cuando tú ya tocas un concepto de Chopin. Es lo mismo que harías con un preludio de Chopin, cuando eres pequeño. Es lo mismo, pero... he hecho más adelante. Entonces, tú de pequeño le tienes que enseñar a hacer las cosas, para que después esas mismas cosas ya queden como base y se vayan desarrollando. Entonces, es bueno que la gente aprenda a enseñar desde abajo. Yo no creo mucho en... pero formar, lo que se dice, formar a un alumno, es más complicado, es más difícil. Es más difícil. Y en su experiencia pedagógica, la formación de una persona en la parte técnica, ¿usted la ha hecho aparte o incluida directamente en las obras? Bueno, yo de pequeño sí que siempre les he dicho hacer... Es muy importante hacer escalas, hacer espejos, después, por ejemplo, los sarnies son fundamentales. Sarnies es fundamental. Porque además, la gente dice que aburrido. Bueno, depende. Claro, porque si tú se lo haces tocar bien y le haces correr, a los niños les gusta correr. Claro, uno de los problemas grandes que tienen los... La gente ahora es que nada más que ven los que van a la clase con ellos. Cuando tienes a veces un alumno que es un poco bueno, pues como es el tuerto en el mundo de los tibos, pues ya es... Claro, ya perfecto, ¿no? Pero entonces no tienen la visión de, por ejemplo, de ver un chico de 17, 18 años, que toca un rondo caprichoso, y dices, pues lo que haces, yo también quiero. Y eso, porque un niño no se... de 9, 10 años, no se mira en el chocón. De ver un señor allí, con aquellas... Y cómo se va a mirar en aquel señor. No puede discernir lo que hace desde el punto de vista claro, de lo que tú puedes ver, y dices, es que maravilla que está haciendo allí, que es una vida... Es un niño de 10 años, no lo ve. En cambio, lo que hace un niño de 16 o 17, él lo tiene muy cerca, muy cerca. Y entonces quiere ser así, él quiere. Tengo que tocar así, tocar deprisa, y entonces irá para casa y toco más deprisa. Yo me acuerdo que hay un estudio de San Miguel de octavos, mi donna, mi donna, mi donna, mi donna. Yo era muy pequeña que casi no tenía la octava. Tenía 9 años, y entonces... Había una chica que se llamaba Filar Marina que decía octavo de piano, y lo tocaba en este estudio. Y yo me la aprendí de oírlo, de memoria, de oído, y lo tocaba toda pastilla. Y yo me acuerdo que unas octavas allí, porque me encantaba el estudio, y era bonito. Y dije, bueno, y me pide el estudio aquel, de oído. Pues esto es lo que ahora los niños no tienen. Entonces nosotros sí que lo teníamos, porque yo creo que hay una división demasiado grande entre lo que es el piano elemental y el piano medio, que no tendría que estar. Pues el superior ya es, digamos que sería otra cosa. Pero el piano elemental y el medio tendría que estar más unido. Porque... Porque es bueno que los niños se miren en... Algo que después ellos pueden encontrar. Es muy bueno. Siempre vuelvo primero a sus años en el caso anterior del club. ¿Ahí usted hacía clases individuales y colectivas? No. Entonces no existía. Lo que pasa es que yo hacía bastantes audiciones. Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Sí. Se hacían muchas audiciones y... y se tocaba mucho. Nosotros, mi marido y yo, fuimos los primeros que hicimos las audiciones, porque no se hacían audiciones en el conservatorio. Las primeras personas que hicimos audiciones y de todas las clases, me acuerdo que... Incluso las clases. Yo me acuerdo una vez que nos robaron todos los programas que se tenían que hacer el día siguiente. Mi marido estuvo toda la noche rehaciendo programas y llamando a todos los profesores para que les dirían los... Pero lo hacíamos los de todos. Fue cuando se empezó a hacer toda la cosa de los alumnos y todo esto. Y estaba muy bien porque yo creo que una de las cosas buenas que hay y que los pianistas no lo sabemos ver porque siempre estamos solos, ¿no? Es que... tendríamos que poder hablar más de lo que hacen los alumnos. Pero sinceramente... Y esto cuesta mucho. En los primeros años de un smug esto iba bastante bien porque había él y yo y nos llevábamos muy bien él y yo. Y esto se hizo mucho. Después de cada audición nos reuníamos en una... en un aula y se hablaba y se hablaba de los problemas de cada uno. Y esto ya se ha perdido. Porque a la gente no le gusta que le digan si es verdad no nos gusta pero lo digo no le gusta no nos gusta, ¿no? Que nos critiquen. Porque parece que nos están criticando a nosotros, ¿no? y a veces no. Tú has... no has caído que aquella persona está haciendo aquello y que a lo mejor otro te puede ayudar, ¿no? A sacar esto. Y esto estaría muy bien en los conservatorios que hubiera mucho más... mucho más... yo como diría entre los profesores más comunicación más... poder hablar más mejor de los problemas que hay, ¿no? Y nosotros quedamos en el conservatorio haciendo esto, haciendo audiciones y hablando y todo eso. Pero es una de las cosas muy importantes que aquí pasa mucho que la gente toca muy poco. aquí se toca muy poco. Muy poco. Muy poco. Yo en el conservatorio me acuerdo que hacía 100 condiciones al año mínimos de tomar clase y... pero si no es que te ibas del examen y la gente no había tocado. Se toca... Se toca muy poco, muy poco, muy poco. En otras partes tienen muchas posibilidades. Yo tengo que estar en Londres, por ejemplo, y tienen muchas facilidades para tocar. Cualquier día, cualquier hora y es muy importante porque es un aprendizaje. Es muy un aprendizaje porque... Además es que... Bueno, ahora yo me estoy metiendo en un terreno un poco resbaladizo, porque hay este proteccionismo que ahora hay en el cara al alumno que a mí me parece que no es muy bueno. Yo creo que el alumno es una esponja y el niño... ¡Ay, pobrecito! Que los examinen que eso es muy malo. ¿Por qué? Si cada vez que sale son los escenarios te examina y te ponen de vuelta perejil. Claro, claro, qué malo ha hecho esto. Si lo hacemos cuando viene el sokolófmo. ¿Es verdad? ¿No? Pues el alumno tiene que saber que cuando sale se examina y que tiene que salir y que tiene que tocar porque para eso lo hacemos. Igual que lo hace un actor, igual que lo hace un cantante, igual que lo hace el señor que baila. Y esto es un proteccionismo que ahora hay. No, no, no. Uy, pobrecito, 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 los auto-casa que lo saben. Yo me examinaba cada año y no me pasaba nada. Y al día siguiente después mi papá me llevaba y me, te has portado muy bien, venga, y me compraban unos churros y ya estaba, ¿no? Y ya estaba una parte feliz. Y no me he sentido nunca frustrada, ¿no? Y ahí, en este aspecto hay, en esto y después en la falta de, yo pienso ahora mucho en los padres que, bueno, que claro, con el niño que toque el piano que está muy bien. Pero es que tocar el piano o el violín o la trompeta o lo que sea significa que usted tiene que tener un piano en casa y que el niño tiene que tocar cada día, sábados y domingos incluidos. Y si usted tiene la casita en cada que es, usted tiene que poner un piano en cada que es y el niño tiene que tocar el piano en cada que es. Claro, porque es que esto es una cosa que es, yo creo que en estos momentos es un fallo terrible. Además, estamos en una sociedad que los niños se dispersan mucho, están muy dispersos siempre porque las nuevas tecnologías, todo, ya lo llevan, Esto. Entonces, yo creo precisamente que la música bien hecha, por ejemplo, es una de las cosas que ayuda a lo más si a un niño tú le puedes le ayudan ese aspecto, le ayudan el aspecto emocional, hay muchas cosas que yo creo que son muy buenas para trabajar. Pero claro, esto lo primero que tendríamos que hacer es una de los que no hubiera todos ellos que están aquí tan guapos hacer una reunión de padres porque no lo entienden esto. y ella piensa, no, es que el niño no puede ser. Caray, mi madre en Madrid, como en casa no se podía tocar tan temprano, yo iba a las 8 de la mañana a estudiar al colegio, y estudiaba de 8 a 9 con un frío que hacía, mil demonios. Y después, cuando acababa a las 9 empezaba a hacer el colegio, pero yo de 8 a 9 ya le estudié una hora el piano. Y mi madre me sacaba de casa a las 7 me levantaba, a las 7 y media salíamos de casa, me dejaba del colegio, volvía a arreglar a mi hermana después, bajaba con mi hermana. Y yo tenía entonces 6, 7 años, ¿eh? Y aquí está. Y estoy todavía vivo y a 4 años. Quiero decirte que, claro, es que es una cosa y llegaba del colegio, no a las 5, venga. Merienda, después de merienda, una hora de piano, vale. Ay, que no sé qué, a tocar el piano, una hora, y después, las matemáticas, porque las matemáticas, el piano no se puede hacer a la noche, pero las matemáticas sí. Si quedaba algo, pues se hacía por la noche. Después de cenar, pues todavía, pues las sumas o las restas o lo que sea, se hacían ya a las 10 a la cama. Es que, yo pienso que, que esto se tendría que instaurar, yo no estoy muy de acuerdo como ahora funciona la cosa de, a lo mejor estoy diciendo cosas un poco que no están muy, en el momento actual, muy, muy correctas, como lo piensa la gente, pero yo creo que no es muy bueno para los chicos tal y como funciona. falta una disciplina, que una disciplina no es ir con el bátigo, ¿eh? No tiene nada que ver, sino de crear una disciplina de conocer las cosas y de que las cosas necesitan un esfuerzo, necesitan trabajar para hacerlo. Es una de las cosas que también en la clase se tiene que hacer, enseñar cómo estudiar. Tú estudias con el alumno, venga, otra vez, venga. Ahora, tal y como lo hemos estudiado aquí, lo estudias acá, porque a los niños lo que tienes que hacer es enseñarles a estudiar. Ahora, igual lo hemos estudiado aquí, lo estudias en clase. Yo recuerdo en Rusia que funcionaba así con los niños pequeños, si no recuerdo mal, hacían tres clases a la semana con las profesoras que tenían las señoras allí, que era un encanto. Y estaba en Laurita allí con la señora y tal y la señora le iba haciendo estudiar. Al día siguiente estudiaba solo, al otro día volvía a estudiar con la profesora. Claro, los niños aprendían a estudiar. Es que a estudiar se debe aprender de pequeño. Y te han de enseñar. Estudiar. Bueno, estudiar. Estudiar. Te han de enseñar, ¿no? Has de entender. Clar, tal y como está montado ahora aquí, que son veinte minutos la clase y a la calle, tampoco. También es una cuestión económica, ¿no? Tal y como está. Y que también, bueno, una cuestión económica que tampoco se quiere. Es que no hay dinero para el segundo tiempo y para otras cosas. Bueno, no sé, es el que yo pienso. Pero a lo mejor estoy aquí muy dura. Pero es eso. ¿Y cuándo han tenido alumnos que tenían un concurso, un concierto o algo, su extra, ¿en qué consistía? Pues que hacíamos más clases. Me quedaba y hacíamos más clases. Y nos quedábamos un rato más. Y hacíamos más clases. Se tenía que preparar aquello y si no había tiempo suficiente porque la clase pues era de una hora o una hora hacíamos, ¿no? Pues claro, no había bastante. Si se tenía que preparar una sonata o pues se tenía que sacar horas por otro sitio y se sacaban. De hecho, preparar las cosas o hacerlas es una cuestión también de que te pongas y sacar las horas. No hay otra solución. Es así. Y ir puliendo, ir puliendo, puliendo y que vayan e ir haciendo las cosas. Y ayudando a que salga. Había una profesora en la universidad hace muchos años, ¿eh? Que decía a los alumnos, mira, tú vete a casa, te pones el disco y cuando tomes igual viene. Y yo pensaba, qué bien, ¿no es esto? Esto es auténtico, yo no me lo estoy inventando, esto es auténtico. Y yo pensaba, qué bien, ¿no? Qué fácil. Qué fácil, ¿no? Todo es Rubinstein. Yo lo decía porque he visto alumnos suyos hacer cosas que no son tan comunes, como siempre la gente tocando mucho, recitales enteros o ganar un concurso significa preparar un programa de un concurso o tocar con orquestas. O sea que todo eso, evidentemente, hay un trabajo suyo muy grande, ¿no? Entonces quería saber... Y ellos también. No, por supuesto, por supuesto. Es que ahora, por ejemplo, lo que decían de los exámenes, ¿no? Es que los exámenes que toda esta gente ha hecho son unos exámenes que hacían un recital, hacían una prueba técnica, hacían la vista, hacían el percierto y se hacía todo. Y ahora, bueno, para que toquen 20 minutos, pobrecitos, no hay días unidos que tienen... No sé si se puede tocar todo el programa. ¿Cómo que no se puede tocar todo el programa? Pero es que te dices que ya, pobre, el otro día ya tocó una sonata de Mozart y bueno, ¿y qué? ¿Sabes qué? Pero eso es auténtico que ahora las cosas van así, ¿no? Y dices, bueno, a ver, si toco una sonata de Mozart y qué, cuando tienes que salir, no tienes bastante con el carnaval. Tocas la sonata de Mozart y algo más... Es que ha cambiado mucho la percepción de cómo hacer las cosas. Mucho... Tiene que haber... A ver, es que si no... ¿Cómo haces tú un repertorio? Si durante el curso nada más que tocas una sonata de Mozart y la mitad de un carnaval y un pelu de fuga... No puede ser, se tiene que hacer más programa, porque además es que tú tienes que aprender a hacer diferentes programas. Cuando eres un profesional pues a lo que te vienen las cosas como te vienen y mira tú, podrías tocar el mes que viene esto y lo tocas. ¿No? Y eso se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Todos los que están aquí profesionales no saben que las cosas a veces vienen de una semana a veces de un día para otro incluso, lo que yo sé por aquí, me quiere decirte que uno, un profesional, a veces las cosas no están todo lo bien que a lo mejor podrían estar, pero tienes que saber hacerlo y hacerlo, digamos, con un rigor y unos mínimos. Después tú, si tienes, puedes preparar las cosas mucho mejor, las puedes tocar, claro, con un nivel mucho más alto, pero a veces uno tiene que hacer las cosas pues con un nivel más pequeño pero bien hechas. si tú aprendes a hacer las cosas bien, se pueden hacer bien hechas. ¿En el estudio de las obras polifónicas usted tenía una manera especial de trabajar? voces separadas o...? Sí, siempre las voces separadas. Es importante y mezclar mucho las voces, que tocar la primera con la tercera, la segunda con la cuarta y poderlo tocar incluso siempre conservando las digitaciones que después hagas. Eso va muy bien también. Y después, porque aquí tú lo has preguntado, si es bueno el cantar, ¿no? Ah, sí. Sí, cantar va muy bien, es muy bueno. Yo he cantado mucho, pero siempre he dicho que soy una cantante frustrada, yo no hubiera sido una prima dona porque me lo he gustado mucho. Sí, pero... Sí, sí. Y ahora cuando veo la de Brec, ¿cómo se llama? La de Brec? La de Brec, ¿no? Aquella señora a mí me tiene loca. Sí, es una maravilla. Pero, bueno, pero al margen de esto, sí que es importante. Yo creo que toda la gente tendríamos que cantar, todos. Tendría que haber en los conservatorios más, más, más corales. Porque, primero, por el oído, porque, claro, es muy diferente que tú estés oyendo aquí a los tenores, a los... Porque te acostumbras, la polifonía pone los diferentes colores, que es lo que a veces... Claro, el piano siempre tiene el mismo color. Bueno, no siempre tiene el mismo color, pero quiero decirte que es el color del piano, no, pues, intentar hacer que la gente escuche los diferentes colores que tú quieres, y eso va muy bien, porque aprendes de esta manera. Es muy importante. Y después, hacer las frases largas, ¿no? Responder las frases largas, respirando, cuando tienes que respirar. Porque, claro, los pianistas tenemos esta cosa que no hay ningún instrumento. Todos los pianistas hacen así y eso sona, ¿no? Un señor que toca el violín, tiene aquí el violín, y lo tenía personal, el que le toca un instrumento de violín, pues, pero nosotros no. Nosotros no. Y puedes hacer esto tocando. Entonces, no hay un... Muchas veces no existe una conexión del oído para hacer también, porque en el fondo es una ilusión el legato perfecto no existe también, porque no puede ser. Pero es como una ilusión, pero si tú lo tienes en el oído, logras hacerlo haciéndolo, ¿no? Si tú ya lo tienes en el oído, si tú ves una frase y sabes cómo la querrías sentir cantada a lo largo y tal, entonces, tú logras hacerlo, de una manera o de otra, pero logras hacerlo. Sentir como un sonido se aguanta con otro, ¿no? Como pasa. Y eso se hace mucho cantando. Cantando, yo pienso que haría cantar a los niños, pero desde pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Desde bien pequeños, no sé, que canten. Es una de las cosas de los conservatorios y creo que se canta muy poco. Y se hacen orquestas también, y cámara, y todo eso está muy bien. Se hacen orquestas y tal. Pero a veces las orquestas, cuando son muy pequeños y tocan muy mal, se acostumbran a los sentidos desafinados. Claro, y esto a veces con el canto no pasa, porque enseguida tú no puedes corregirlo. Entonces, es mucho más difícil con una orquesta corregida que no desafíen los violines. Tienes alguno allí que rasca y que es más complicado. Y yo creo que es bueno porque además también la afinación también es importante. Incluso para los niños que hacen otros instrumentos, los que tocan el violino, los que tocan el cello, los que tocan... Es importante para oír la afinación. Es muy importante. ¿A lo largo de su vida fue complicado combinar la actividad artística con la actividad pedagógica? ¿Cuándo empezó a enseñar? A ver, fue muy bien hasta que nació mi hijo. Pero después, entonces, ya es más complicado. Cuando... Como todo en la vida tienes que hacer a veces una escala, la actividad de barroques, ¿no? Y yo lo que tuve muy claro, porque yo tuve posibilidades muy jovencita de hacer una carrera. Tuve un representante, un manager, que me dijo que sí que iba a trabajar y tal. Y yo justo entonces había hecho tercero que me tocó que estaba empezando a hacer... Pero yo soy muy casolana, que se dice aquí, no? No he de casa. Entonces yo me acuerdo que cuando me fui a hacer la Iberia a Estados Unidos y mi hijo tenía siete años, esos siete años y estuve casi unos 20 días, más o menos. Y cuando llegué al aeropuerto mi hijo había crecido un palmo y le faltaba un diente y estaba... Y me puse a llorar como una tonta porque me había perdido todo aquello. Claro, entonces no puedes hacer una carrera así si tú piensas así. Entonces tienes que escogerlo. Entonces a mí siempre me ha gustado tocar, entonces yo tocaba, tocaba bastante. Tocé mucho hasta que nació y tal, después ya menos, pero así todo seguido. Lo que cuesta más, una vez ya coges esta dinámica y empiezas eso a ser mamá y a tener otras cosas y tienes que ir al colegio que no sé qué y que no sé cuántos, entonces cuesta más mantener el nivel. Esto es lo que cuesta porque claro, el nivel se hace con horas también, un mínimo de horas de estudiar. Y entonces si tú haces una... haces un... Tienes muchas horas de pedagogía, tienes que estudiar unas horas de instrumento, yo qué sé, cuatro, tres o cuatro horas de instrumento, hacer seis horas de pedagogía y además darle de comer al niño y eso, mirarle los deberes, es imposible. ¿Sabes? Es que es una época que es más complicada. Ahora, si no hay eso, entonces sí que puedes combinarlo todo. O sea, hasta entonces yo pude combinar muy bien todo, muy bien. Podía tocarlo mucho y hacía muchas cosas, tanto de cámara como sola, pero después ya las cosas se complican más. Se complican más. Pero bueno, es una cosa... Yo no... También depende de lo que tú quieras hacer. Yo... a ver, yo trato de tocar lo mejor que puedo en los momentos que estoy, ¿no? No tienes el mismo nivel que tienes cuando tenía treinta años o treinta y pico que me comía lo que me echaba. No puedes porque no se puede, no tienes tantas horas para estudiar ni... Pero también la pedagogía es una cosa muy curiosa porque aprendes mucho cuando te enseñas. Mucho. Y tienes que buscar muchas cosas mientras enseñas. Entonces tú también aprendes muchos trucos para aprender más deprisa. Y para tocar más deprisa hacer cosas más deprisa. O sea que a lo mejor te falta un tiempo de poder mantener el nivel. Pero por otra parte aprendes las cosas de una manera muy rápida y más fácil para llegar porque enseguida ves maneras de solucionarte las cosas, ¿no? O sea, todo es una especie de... Es buscarlo, ¿no? Pero no, es bonito hacerlo. Por lo que acabas de decir, deduzco que en tantos años de experiencia usted cambió o mejoró, no sé cómo decirlo, su visión de la pedagogía. Y yo, bueno, yo no sé si la mejoré. Lo que sí que la ha cambiado mucho. Mucho durante, mucho siempre. Yo me doy cuenta ahora que yo no enseño igual que hace mil y diez años. Porque, claro, vas a aprender. Pero es que aprendes siempre. O sea, yo me acuerdo... Ahora puede ir muy poco a conciertos. Casi no voy, pero tenemos en casa, tenemos dos o tres canales de televisión, de música. Entonces, claro, me veo todos los conciertos del mundo y las obras y lo que sea, ¿no? Y te sientas ahí y ves un tío y dices, ostras, fíjate lo que hace este. Y como además te las repiten los conciertos estos cada dos por tres, ¡ay, que torna! Bueno, espérate, espérate, a ver, fíjate lo que hace. Y aprendes cosas cada día. Es una cosa muy buena porque aprendes cosas siempre. Y de los grandes se aprende la barbaridad. Uno tiene que ir a ver a los grandes con una lupa, a escuchar y a mirar todo lo que se aprende. Siempre. ¿De los grandes hay alguno preferido que se tenga? Tengo muchos. ¿Algunos? Depende. ¿De los actuales o los antiguos? Sí, de los antiguos. Ahora, amigo pianista, me parece que Sokolov actualmente como pianista, es lo mejor. Lo que hace él con el instrumento en cuanto a colores, en cuanto es una cosa, es una... Pues como músico hay cosas que me gustan más y menos, siempre salvando las distancias. Pero quiero decir que no sé, hay cosas en Sokolov que me gustan mucho, cosas de finas mazúricas que no hay nadie que las siga. Esto es una... Es algo extraordinario. Pero como pianista, el instrumento creo que es lo mejor que hay en estos momentos. que es lo mejor. Entonces, pues hay muchos. En los antiguos. Y una de las cosas que pasaba mucho, sobre todo con la gente joven, es que tocan todos muy buenos uniformes. A veces, a mí me gusta más con los que tienen una personalidad más... que pasaba, ¿no? Cuando oías, de golpe, estabas escuchando y decías, este es un misterio. Y efectivamente, el sonido era el suyo, la manera de frasear, o este es un sapato. Tenía una personalidad... Ahora, como también la técnica se ha evolucionado mucho y todo, todo es tan más uniforme. Más uniforme. Y a veces, como hay mucha gente que toca muy bien, mucha gente que toca muy bien, pero es muy interesante lo tanto. Al menos para ti, ¿eh? Hay gente que es muy interesante. A mí cada vez me gusta más la gente que dice algo, ¿no? Porque que toquen muchas notas y que toquen todo. Hay tanta gente, tanta, tanta. Pero interesante, interesante, no hay tantos. No hay tantos. Bueno, son los que después a lo mejor llegaron a primeras minutos, ¿no? Porque tienen una personalidad más especial. No hay tanta gente. Hay mucha gente que toca. Pero no todo el mundo tiene la misma calidad. Para mí, ¿eh? Y hay algunos que... Hay un señor que no me acuerdo nunca cómo se llama, que siempre toca el latinox y me tengo que ir porque me pone muy nerviosa. Porque todo es todo diez veces más rápido de lo que pienso que se haga tocar y me pongo... Si me coge una taquicardia horrorosa me tengo que ir porque además no respira. Y es un señor que está tocando cada día porque además lo toca todo a unas velocidades. ¿Cómo se llama este hombre? Volados. ¿Eh? Volados. No, 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 no. Uy, no. ¿Qué más? No. ¿Eh? Bueno, sí, bueno. Pero lo... Yo es que lo puedo. Y en eso que en la música es otra cosa. No es a ver quién toca más rápido y, no sé, pues, va a haber algo de la personalidad, ¿no? De tuya. Allí, en el querido. Así no. Me ha ocurrido todo. O sea, es que... A ver, es que entramos en otra cosa. O sea, intentar tocar o... Yo creo muy fiel a lo que quiere la partitura y a lo que pide la... Pero dentro de eso es como si tú haces una obra de teatro, ¿no? Toda la... Tú puedes decir muy bien el verso y decir... Pero cada persona lo dice de una manera y te lo transmite de una manera sin que desvirtúes lo que está escrito. Tú has de ser muy fiel a lo que está escrito y has de tener un poco de imaginación para que haya algo más además de lo que está escrito. Porque... Y esto es más difícil. Yo esto me refería cuando le decía que sus alumnos son muy distintos porque eso es lo que yo he visto siempre que hay muchos maestros buenos pero que casi los alumnos parecen copias unos de otros que no pueden ser. Y otros que tienen... ¿Cómo ha hecho usted para estimular el desarrollo de cada personalidad de sus alumnos? Yo, por ejemplo, me tocó nunca mucho en la clase. Y creo que... Porque además yo... Bueno, yo he tenido dos profesores que ellos tocaban y tú imitabas. Y esto lo encuentro muy malo. Yo no creo que sea... En un momento dado tú puedes hacer una... Puedes hacer una... ¿Cómo se llama? ¿Puedes saber? ¿Democación? Sí, sí. Y dices, bueno, mira, es que esto tendría que ser más o menos así. Eso está bien. Bueno, lo haces y ya está. Pero en ningún momento ellos te tienen que imitar. Ellos tienen que llegar allí por sus propias convicciones. Tú les has de dar la mecánica, decirles lo que no está bien. Y que ellos lleguen con su personalidad, no con la tuya. No imitar lo que están haciendo porque acaba siendo claro, un problema que yo no. Y no ha de ser algo de ninguna manera. Porque después, al cabo del tiempo, tú tocas aquella obra que me había pasado, que había tocado en aquella época. ¿Y por qué tocaba esto así? Porque claro, en realidad, mi personalidad no era como aquella. Y yo estaba tocando de la misma manera que me la había... Y después es muy difícil sacar a los tíos. es bueno que cada uno tiene sus propios recursos. Aunque a veces no toquen tan bien. Es lo que te quiero decir. No importa si a veces un alumno no hace una audición, por ejemplo, perfecta. no importa. Pero que tú veas que él va canalizando cosas. ¿Sabes? Ahora, que tú te pongas y les hagas tocar perfecto, como tú quieres, y que no te salgas ni una coma de allí, y no te pases de aquí, no te pases de aquí, y aquí le claves una bronca porque ha hecho un retardando mínimo en un sitio que no lo tiene que hacer. Mal. Es verdad, es que es muy malo eso. Dices, ¿aquí por qué hiciste un retardando después en clase? A ver, explícame por qué. Ah, es que en aquel modo, pero no ves que aquí no está bien. A ver, vamos a ver, que a lo mejor se encuentra un entremedio, pero lo que no puedes hacer es tú hacerle hacer el retardando o no dejarle hacer un retardando en un momento de poner un retardando o cualquier otra cosa. O sea, es que tienes que dejar que él que él sepa cómo tiene que expresarse. Tiene que haber algo de personalidad suya o si no. Siempre hay algo de sello tú, de alguna manera, pero lo otro tiene que ser el anónimo que lo que lo hace. Nos estamos un poco ya pasados de tiempo. Sí, sí. Vale. Pues no sé, mi última pregunta era una recomendación a los futuros estudiantes, futuros pianistas o actuales estudiantes. Que casi todos son pianistas. Ya aquí sí, ¿verdad? ¿Hay alguno que otro que...? No, yo creo que la única cosa es el trabajo. El trabajo muy serio. Muy serio y sobre todo siempre tener la ilusión de que puedes ir subiendo peldaños. Esto es fundamental porque si sacas y dices ¡ay, qué bien que lo hago! mañana ya puedes ir a recoger coles, ¿no? Porque entonces no tienes necesidad de tirar más para arriba. Es decir, uno no tiene que ser destructivo porque hay gente que se ha flagrado. Es que... y yo incluso muchas veces digo que lo que has grabado no lo tienes que ver al día siguiente, lo tienes que ver al cabo de un mes. Entonces te sientas y entonces haces una crítica de lo que has hecho. Porque entonces eres capaz de ver lo que está bien y lo que está mal. Porque en el momento que tú has hecho el... en esto nada más que sabes lo que no te ha gustado o lo que has hecho mal. Y a veces al cabo de un mes dices ¡ah, pues no estaba tan mal aquello! Y en cambio esto está horrible. ¿Sabes? Y quiero decirte que el tiempo te da una visión mucho más clara de las cosas. Y uno no tiene que ser destructivo en sí mismo pero tampoco tiene que ser complaciente. Me decís yo me saber que uno bueno, hemos hecho aquí pero aquí todavía todavía nos queda mucha escalera. Y ves que siempre la escalera siempre está lejos. Y ahí tengo unos alumnos en Galicia que conocen mucho precisamente al... 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 al manager de... en Sokolov a lo que... y les dejamos a ir cuando estudia. Y me explicaban que sí, porque claro los tíos estaban emocionados allí a ver cómo lo hacían y tal. Y se ve que muy divertido y dije porque estaba tocando y te dices ostras que bien, que bien, que bien. Es que el tío se levanta, se levanta, da vueltas y se vuelve a sentar y al cabo y al cabo de un rato dices, caray, claro, si es que esto no se parece en nada a lo que hacía hace un rato. Es curioso, este es el Chocolov, ¿no? Y dices, bueno, eso te da una idea de que él está ahí y... Siempre, siempre, siempre puedes hacia Dios y para mí es el consejo mejor para todos de mirar para adelante. Pues bueno, eso es algo que me ha sorprendido cuando lo he visto que no nos veíamos hace muchos años, la brillantez de los ojos de esta señora que parece que está 15 años más brillante la intensidad o sea que, bueno, que lo digo como fuerza vital, ¿no? que es muy importante. que estás ciega con ese motor. Así que... No, el motor no se me falla. No, ya lo veo, ya lo veo. No se me falla y que no falle porque si no, mal, mal. No falla. Pues, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos ellos que han venido. que estaban aquí. Muchas gracias, debería. Estoy muy contenta de veros, sobre todo los que hace mucho que no os veo. Tienes la boda del Alex, ¿eh? No te he visto. Pues, ¿pasamos a la clase o no sé? Sí, sí. Vale. ¿Queréis que vale la pena que hagas clase? Sí. Es que han ratitado aquí ratitosa. Sí, sí, sí. Una mini-clase. Sí. Queremos verte en acción con la revista. Sí, pues yo estoy ya para criticarla aquí. Quiero indicarle. Gracias. 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 Gracias.